Hola, soy Rocío. Tengo 33 años. Hace 13 años que conozco Bolivia. Y conozco toda Bolivia. Creo que conozco Bolivia más que un boliviano. A Bolivia llegué hace 13 años viajando con 10 compañeros más, haciéndome labares. Crucé la frontera. Primero crucé la frontera legalmente y después crucé la frontera ilegalmente. La cruzada ilegal fue muy fácil porque solo fue siguiendo al camino de gente que cruzaba por el camino ilegal. Y Santa Cruz he vivido completamente más de 7 años en lapso. Conozco mucho de Santa Cruz. Y ahora estoy en la calle. Así, literalmente. ¿Tienes un lugar fijo donde quedarte en todas las noches? Sí, sí, sí. No, estoy en un lugar donde quedarme. Estoy quedándome con mi compañero. No, acabamos de entrar con esta embarazada. ¿Es cierto? Prefiero evitar, si no te has preguntado. En realidad, en realidad no es un problema que solo yo pase. Yo yo pienso que es un problema que pasa a mucha gente. El hecho de pensar que solo yo lo paso es triste. Porque si vos te das cuenta, hay mucha gente que pasa frío y hay mucha gente que pasa muchas inclemencias. O sea, más que nada, no solo yo, si te fijas también, los niños. Yo he visto, por ejemplo, en el semáforo, niños trabajando. Cuando los niños no tienen, que en Bolivia se diga que los niños tienen derecho a trabajar. Es algo totalmente irresponsable. Los niños no tienen derecho a trabajar. El derecho a trabajar no es de los niños, es de los grandes. Los niños tienen derecho a divertirse, a jugar, a estudiar. En ningún país es legal el trabajo infantil. Eso fue hace muchos años, cuando iba a la escuela. Tenía como 14 años, iba a la escuela secundaria. Iba a la escuela de monjas. Y siempre uno tiene una mala decisión en la ciudad. Hay que afrontar las cosas como son, ¿no? Además, eso es algo que yo pienso que no excluye al general de la gente. Porque, amigo, yo estaba en una cirugía y el médico que me estaba por operar se tomó un pase de cocaína en la cámara, antes del quirófano. Y me operó drogado. Soy licenciada en ciencias biológicas. Te preguntarás, ¿para qué? En realidad no hay trabajo para los biólogos. Porque a nadie le gusta, ya no está de moda salvar el mundo. La ecología no está de moda, ya Greenpeace no se escucha mucho de Greenpeace. Pero en realidad, en realidad, el objetivo de estudiar ciencias biológicas era ser... Yo quería hacer una maestría en biogenética. Y para eso necesitaba un título en biología o en medicina. Y la medicina es muy cruel. Prefiero la biología. Es más humana y universal. Acá en Bolivia una vez tuve una ayuda. Que no fue tal ayuda porque me metieron dos picanazos en la costilla para poder entrarme en una camioneta para llevarme a un centro de rehabilitación. En donde había una cárcel pequeñita, en donde metían a las mujeres que no dijeron, hacían caso. Y yo no creo que eso sea mucha ayuda. Y cada vez que vienen a querer ayudar porque no combina la decoración con el ambiente. La lástima es que la gente no es mueble y no tiene por qué decorar y combinar con la infraestructura de la ciudad. La ayuda sí puede ser que yo soy consciente de mis problemas. Creo que la mejor ayuda la tengo que dar yo misma, principalmente. Pero más que nada yo pienso que lo que necesita ayuda es el... Consciente general de las personas, de la población en sí. Necesita ayuda en cuanto a cambiar o modificar ese pensamiento que tienen. Que realmente es cruel y muy triste y condena a mucha gente. Y no solo a mucha gente, también los condena a todos a una sociedad que no es tan destinada a un buen futuro. Cada pueblo tiene el gobierno que realmente se merece. Y no es culpa del pueblo, ni culpa del gobierno. Es el puerto pueblo el que elige su destino. En realidad yo tengo el pensamiento de que el dinero no lo necesitás, flaco. El dinero lo está, lo tiene la gente. Solo tenés que ir a buscarlo. No hace falta. Robar es para alguien que realmente carece de... Que carece de algún tipo, no sé, de problema. Porque en realidad no necesitas tener mucho, hacer mucho más que trabajar para poder vivir. Bueno, me preguntó si yo me drogaba. ¿Sabés qué le contesté a mi mamá? Sí. ¿Querés saber con qué, mami? Y mi mamá me contestó que no. Terminé la universidad. Mira, ¿sabés qué? En realidad el problema nunca fue la droga. Mi mamá al final entendió que el problema no es la droga. Terminé la facultad. Trabajé en una empresa internacional. Fui gerente de personal para Apex, para Telefónica de España. La droga no es el problema. Conozco jueces que se drogan. Conozco doctores que se drogan. Conozco abogados que se drogan. Conozco presidentes que se drogan. El problema no es la droga. El problema es usar la droga como excusa. La droga, yo pienso, que no es el mayor de los problemas de Bolivia. El problema de Bolivia es echarle la culpa a la droga de los problemas de Bolivia. Yo pienso, imagínate, ahora, en esta época, están al borde de una elección. El problema de las elecciones no va a ser por la droga. El problema de las elecciones va a ser por el comportamiento de la gente. No se vota por una imagen. No se vota una propaganda. Se votan propuestas. Y para saber las propuestas hay que preguntar, hay que exigir, hay que informarse. dejar el destino de todo un pueblo al azar es irresponsable para cada ciudadano. Entonces, la droga no es el problema en las cosas. El problema está en la cabeza de la gente. Es mamita, yo ya tengo 33 años. Soy dependiente químico. A mí, la droga no me molesta, la verdad, no me molesta, sigo siendo persona, yo no robo, yo que sepa muriéndome, no me estoy muriendo, la verdad, yo miro los autos y digo, pobrecita la gente que respira smog. Mirá la basura, solo en las plazas hay cesto de basura, vos viste cesto de basura en la calle, vos sabés lo que tarda una bolsita de nylon en descomponerse, vos sabés como estamos echando pertene el mundo y la verdad el mundo nos está matando todos, somos todos los que nos estamos matando, algo que es el menor de mi problema. No smoking, please, y todos fumamos cigarrillos. Son conscientes de mis circunstancias y las aceptan, por eso es que las vivo, si no, no las viviría, la cosa es que los demás acepten sus propias circunstancias. Primero, si no la probaste, no la probé, no te perdes nada, si es un camino de ida, no tiene vuelta, si no la probaste, no la puedes, no te perdes nada, no hace falta. Y si la probaste, responsable, es uno mismo de su propia vida. Nada está mal, nada está bien, solo hay que ser responsable con lo que uno elige y saber lo que uno está haciendo. El que se pone enfrente de un volante es responsable, no solo del auto, sino también del peatón. Gracias. 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 Gracias.